A sólo 17 días del 2019, el país ha recibido el nuevo año con mucha violencia y las mujeres han sido víctimas de la ola criminal. Los expertos en el tema lamentan que menores de 12 y 15 años encabezan las estadísticas de violación y asesinato. Bueno, en Honduras continúa la violencia, aunque haya terminado el año 2018. Eso no quiere decir que terminó la violencia, sino que esto continúa. Aunque el gobierno quiera invisibilizar esta ola de violencia, diciendo que los índices de violencia se han reducido, sin embargo no podemos opacar esta realidad. Y bueno, esta violencia no puede reducirse si no existen cambios estructurales, porque las causas de esta violencia están en las altas tasas de desempleo, en las altas tasas de inseguridad. Entonces, mientras exista todo esto, siempre van a haber altas tasas de migración, altas tasas de violencia. Entonces, no podemos decir que porque terminó el año 2018, terminó la violencia.